Bueno, el proyecto de la Oficina Anticorrupción lo que busca es transparentar a las oficinas públicas, pero no solamente el ámbito municipal, sino también las que son de jurisdicción provincial y las que corresponden al gobierno nacional. Lamentablemente, desde hace muchísimos años, la Argentina viene sufriendo hechos de corrupción y que no es patrimonio de un partido político donde dice los buenos están de un lado y los malos están del otro. Todos los partidos políticos, lamentablemente, tienen funcionarios que no cumplen con sus funciones y que, bueno, lamentablemente existen hechos de corrupción que degradan a las instituciones, inclusive también a la misma democracia, porque el sistema se ve debilitado, porque la gente con justa razón generaliza. Y, lamentablemente, esto desprestigia y la ciudadanía va perdiendo confianza. Entonces, yo creo que para recuperar la confianza hay que garantizar transparencia. ¿Y cómo garantizamos transparencia? Con oficinas que se dediquen a la investigación de hechos de corrupción. Y esas oficinas van a estar formadas por profesionales que pueden investigar. Porque mucha gente por ahí ha cuestionado y dice, sí, pero, por ejemplo, usted lo ha conseguido la investigación. Sí, nosotros podemos investigar hasta cierto punto, pero no tenemos, por ejemplo, facultades para librar un oficio a una cuenta bancaria, para librar oficios a otras instituciones y hacer intercambios de información. Y eso, qué mejor que profesionales o gente que esté especializada poder realizar las investigaciones. Y repito, la corrupción no es patrimonio de un partido político, sino que, lamentablemente, está enquistada en todos los partidos políticos y tiene funcionarios que no hacen las cosas que corresponden. Y para eso, nada mejor que garantizar y transparentar el sistema. No es en contra de nadie, muy por el contrario. Yo creo que es a favor de toda una sociedad que reclama que su funcionario, ya sea del gobierno que sea y del signo partidario que sea, sea peronista, radical, demócrata, socialista, tiene que cumplir con sus funciones como corresponde.